A través de Nación Rebelde descubrimos las razones por las cuales el mundo hoy en día adora nuestro sonido. Nación Rebelde es un proyecto multiplataforma, convergente, que tiene un micrositio, tiene dos líneas de podcast, una de radio nacional, una de radiónica, además de programas de radio y cápsulas de radio. Tiene un libro, tiene una serie documental para televisión, tiene una exposición en el Museo Nacional, tiene muchísimos componentes en los cuales poder sumergirse en el mundo de las historias del rock, pop, hip hop, metal punk, canción, fusión de los últimos 65 años. Los protagonistas de Nación Rebelde son hasta el momento 250 voces de artistas de todos los tiempos, periodistas, gente relacionada con el medio. Y a través de ellos conocemos cosas acerca de la historia y la evolución de estos géneros, pero sobre todo al final entendemos, a través de ellos, que nosotros tenemos una voz que desea ser escuchada por todo el planeta. Esta es la historia de unos soñadores que se enfrentaron a grandes retos. De alguna forma, la música nos conecta con el universo, nos conecta con el yo, y a través de Nación Rebelde vamos a entender un poquito más quiénes somos nosotros. Porque, desde luego, parte de la tarea y del trabajo es justamente poder reunir eso que somos todos, todo lo que somos.